Mirando los cielos, contemplo el arte en toda tu creación Cierro mis ojos y siento como fluye por ti todo ese amor No tengo duda de que si tú solo Dios Bendito sea tu nombre, Jehová, Jesucristo y tu Espíritu Santo Aunque no te vea, creo en ti, Señor 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 Certeza de lo que se espera, con visión de lo que no se ve Cuando cito tu palabra indiscutible, todo se cumple, oro Para que vaya delante de mí el poderoso gigante Y aunque no lo pueda ver, el león de Judá va delante, mi fe lo sabe Gracias por hacerte hombre y de tu luz testificarme Gracias por crearme a tu imagen, de ti soy semejante Y cómo no creer si cumpliste cuando moriste y resucitaste Rey de reyes, Señor de señores, tu pueblo te da toda gloria, enaltece tu nombre Aunque no te vea, creo en ti, Señor 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 Quiero tener la fe de Cobb Que aunque fue probado ante el mismo débil, nunca traicionó Tener la fe de aquel Moisés Abrir el mar y guiar al pueblo y no dejarlos perecer Quiero que la fe de Abraham está activa Para darle a Dios lo que él me pida Y dejar mi ego en una esquina Y que Jesús gobierne mi vida Quiero que la fe de Abraham está activa Para darle a Dios lo que él me pida Y dejar mi ego en una esquina Y que Jesús gobierne Aunque no te vea, creo en ti, Señor Aunque no te vea, creo en ti, Señor Y aunque no te vea, creo en ti, Señor 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 Yo creo en ti, en ti, solo en ti, en ti, solo en ti, señor.